Escucha mamá Ya sabes bien, bien que se te escapa el tren Que aun estando en el andén Siempre hay quien no llega, mi barco navega Otra vez, siempre en contra la corriente Y al igual que nada el pez No ves, ya ves, que todo me salió al revés Nunca miro donde piso y tropezaron de nuevo mis pies Ayer fue amor, hoy por dolor y sed Ella se fue con otro y ahora otra es mi consuelo La vida es un duelo y lo que más me duele es no poder Levantar mi culo del suelo Levanto el vuelo y caigo, sin embargo cabalgo ¿De qué rama me cuelgo si solo problemas traigo? Tragos amargos, gastan mis casos saldo El dinero en mis bolsillos Nunca estuvo a salvo, valgo lo que peso Todo mi peso expreso Sin experiencia en ningún sitio y yo intereso Impreso en un papel, quise ser un carterista Por ir de listo mancha en mis manos de tinta Sigo mi instinto, ni pincho, ni corto, ni pinto A ser mayor, todo es de un color distinto Escucha mamá, hazme caso Tengo rotadura, me molestan los zapatos Ya sé que lo importante no son mis pies, sino mis pasos Escucha mamá, hazme caso Tengo rotadura, me molestan los zapatos Ya sé que lo importante no son mis pies, sino mis pasos Los días que pasan, pero los años pesan Solo le pido a Dios que nunca falte el pan en mi mesa Ya no hay sorpresas, con dudas te expresas Estás en el paro y esa es la mayor empresa Promesas que caducan, cumple aquí el ejemplo Palabras que en el aire se las lleva el viento Corren tiempos fugaces, intentos que decaen Alegrías que con cuentas gotas en tus manos caen ¿Quién tiene? ¿Quién trae? ¿Quién sabe quién vale? ¿Dónde estará este mundo? ¿Dónde todas las personas caben? Que traguen, que mame, que chupen mi pinga Que el payón más malo por cuatro chavos no pringa Venga, no te detengas, aguanta la presión Curra como un terro, buscará a otro peón No hay perdón sin don, para el cabrón Que desde el sillón mueve los hilos sin contar con tu opinión La ilusión se abre, calderilla en tu sobre Ya no vale la excusa ser honrado pero pobre Más vale ser noble que el culpable, ser inteligente Piensa en tu madre como víctima siguiente Escucha mamá, hazme caso Tengo rozaduras, me molestan los zapatos Ya sé que lo importante no son mis pies, sino mis pasos Escucha mamá, hazme caso Tengo rozaduras, me molestan los zapatos Ya sé que lo importante no son mis pies, sino mis pasos Escucha mamá, hazme caso Tengo rozaduras, yo tengo rozaduras, me molestan los zapatos Ya sé que lo importante no son mis pies, sino mis pasos Escucha mamá, hazme caso Aome cuando yo leancié un paso El hábil y suave grifi Chavipérez, se escucha prodigio Chavipérez, escuche el prodigio. Chavipérez, reconocido kiwi Juan solo, mayo malo El hábil y suave grifi En el camino, Dinsaí, la phone comuna Siempre pasos, compases, con el corazón y el alma Mami, siempre por seguir mis pasos Darme tus consejos y aguantar mis tropiezos Gracias por tus besos Ya sé Gracias por ver el video Te conocí, me enamoré de ti Y me contó que estás lego Olvidarte no puedo a pesar de que ibas ciego Ahora de nuevo llego con la cartera repleta de él Abre tus piernas para que pierdes fuego Me pierdo en tu cuerpo, me quemo en tu fuego Con todo madruebo de tu fuerte bebo Siendo tú la culpable de la vida que llevo Llevo para estar con el mundo, pero te quiero Si te busco y no te encuentro es porque no traje dinero Lo primero es tomar y luego dame, come Vigila cuando asome, mi amigo el gordo Me da más morro que echar un polvo en un taxi Más sexy que mi guitarra, más curva que mi escaletriz Tú sí que sabes lo que tienes que darme Muévete hasta destrozarme Muévete, muévete Ya me queda poco Muévete, muévete Hasta volverme loco Me tienes seco, flaco Chupo perdido Contigo una vez al medio Yo ya vengo bien servido Sexo, foc, dinero Arte y vicio En el placer vinicio Sin tabucos ni prejuicios Guapas y sexy, fieles a sus principios Super mujeres que te ofrecen sus servicios Sexo, foc, dinero Arte y vicio En el placer vinicio Sin tabucos ni prejuicios Guapas y sexy, fieles a sus principios Super mujeres que te ofrecen sus servicios No es el oficio más antiguo del mundo Debe ser por eso que tú sabes tanto Dime cuánto está conmigo Por cuánto te acuestas Suelveme loco y apúntalo en mi cuenta Mi herramienta es esta Plátano rico, chica Da mundo por uno como si esto fuera el prigal Bonita tú lo que necesitas es calor No traje ni un duro pero te daré mi amor Ábrete como si fueras una flor A todo chat y chat y aún lo pasarás mejor Ya no queda color Ya se gastó el dinero Dame tu chocha muchacha Que yo te quiero Con que prefiero Chingarte con locura Tú me das placer Yo te daré ternura Lo que dura duro Estuvo bien lo que durara Chicas normales Me salieron más caras Te darás cuenta Quizás te salga cuenta Amor de dieta lego Amor de compra y venta Sexo, foc, dinero Arte y vicio En el placer vinicio Sin tabucos ni prejuicios Guapas y sexy fieles a sus principios Super mujeres que toquen sus servicios Sexo, foc, dinero Arte y vicio En el placer vinicio Sin tabucos ni prejuicios Guapas y sexy fieles a sus principios Super mujeres que toquen sus servicios Y estamos tan agustitos Y estamos tan agustitos Ya no tan agustitos Ya no tan agustitos Ya no tan agustitos Sigue una rata Rata, 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 rata Rata, 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 rata ¡Suscríbete al canal! 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 Canelita, canelita y es que traigo mucha tela Con mi suela dejo huella, yo soy la estrella que me brilla en este cielo Tengo la fuerza para fundir el hielo, rompo las carchas cuando rapeo a pelo Te dejo lelo, te descongelo, con mi juego esto es serio, yo no juego Cuando a la cancha llego junto a la funk como una No hay duda alguna, aquí nada más que hay una Ya sabes dime quien está el barrio malo Ya sabes también quien está, no solo estamos Toda la gente las manos levantamos, vamos que el cielo ya tocamos Ya sabes dime quien está, barrio malo Ya sabes también quien está, no solo estamos Toda la gente las manos levantamos, vamos que el cielo ya tocamos No me entrometo, en problemas no me meto Aunque es la hora es tiempo de respeto Cuido que manche un metro, no encuentras parapeto Chico, protégete bien tu el careto Preguntas cual es mi secreto, si me estoy quieto y bailan se levantan tantos muertos Te mantengo inquieto, ya dirás cuanto dentro de un tiempo bailen a nuestros son tus Y eso, mis juegos son tu reto, sigo mi instinto No tengo plan perfecto, buen intento Hablas bla 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 blablabla Es sueto, te pongo siempre en un aprieto Nuevo decreto, este magneto Tu etno, en bruto neto Está repleto, completo Mueve tu culo Mueve tu culo Mueve tu culo Esta al estilo Eso es Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo 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 ah 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 me ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.